... ... Largaron el premio Gran León. Salen agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 4, Bispa Reina. Pequeña ventaja sobre el 5 en alta. Desde el fondo gana colocaciones el 6, Chales Mani. Gana terreno abierta el 14, que es talentosa en línea con el 13, Barushka Skat. Recorrieron los primeros metros de la prueba con el 5 en alta como puntera. Acciona con ventaja sobre el 6, Chales Mani. Más abierto lo viene haciendo el 13, Barushka Skat. Por dentro el 4, Bispa Reina. Más atrás vienen corriendo el 14, que es talentosa en línea con el 10, Bella del Alma. Enfrentando la señal indicatoria de los 500 metros, las competidoras de la última van a hacer el ingreso a la recta final. Como puntera el 5 en alta, acciona con ventaja sobre el 4, Bispa Reina. Desde el fondo lo vienen haciendo el 13, Barushka Skat. Y en larga carga el 14, que es talentosa. Les cuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El 4, Bispa Reina. Por dentro se manda rápidamente el 14, que es talentosa. Y más abierta lo viene haciendo el 10, Bella del Alma. Último 50 metros para el disco. Se impone el 4, Bispa Reina. Con apreciables ventajas. Sobre el 10, Bella del Alma. Y cruzaron el disco. ¡No! ¡No! Gracias.